Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de reflexiones desde la parroquia. Y voy a compartir con ustedes un texto del libro de la Eclesiastes, en el Antiguo Testamento, que dice así. Vanidad, pura vanidad, dice Kohelet. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? Una generación se va y la otra viene, y la tierra siempre permanece. El sol sale y se pone, y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte, dando vueltas y vueltas, y retorna sobre su curso. Todos los ríos van al mar, y el mar nunca se llena. Al mismo lugar donde van los ríos, allí vuelven a ir. Todas las cosas están gastadas más de lo que se puede expresar. No se sacia el ojo de ver, y el oído no se cansa de escuchar. Lo que fue, eso mismo será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. Este texto corresponde al libro de la Iglesia Estés, y lo van a encontrar en el capítulo 1, de los versículos 2 al 9. Y con este texto, quiero comenzar una sencilla reflexión acerca de la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? La vanagloria es la jactancia del propio saber o del propio obrar. Dicho de otra manera, es la aislación, la altivez, la presunción, también la suburbia. ¿De qué trata la vanagloria? La vanagloria trata de la búsqueda desmedida, de aplauso, de reconocimiento y de recompensa. Y fíjense que dije, búsqueda desmedida. Esa palabra es muy importante. Todo lo que se hace es para estar en el centro de la escena. Esa es la finalidad. La vanagloria, por eso es una forma de soberbia. Tal vez más superficial, pero de soberbia que rebasa los justos límites en el deseo de preeminencias y de honores externos. Y lleva, lleva a pretender ser más de lo que realmente es. Es una auto mentira, por decirlo de otra manera. Por lo ya dicho, es evidente que en la vanagloria falta algo. Algo que es fundamental para la vida espiritual y para la vida humana en general. Falta la humildad, el valor, la cualidad, la virtud de la humildad. Estas personas, en definitiva, caen en la vanagloria por falta de humildad, por falta de conocimiento de lo que son. Porque falta algo que es muy importante, una justa valoración de sí mismo. Justa valoración de sí mismo. Ni menos, ni más. Por eso, quiero compartir esta reflexión con ustedes. Porque hoy en día, esa justa valoración de uno mismo se ve muy poco. Hay gente que se desvaloriza mucho y hay gente que se llena de vanagloria. Los dos extremos. Cuando en realidad, la virtud, el valor, es el punto intermedio. Por aquí, voy poniendo punto final a este primer encuentro sobre la vanagloria. Nos vemos en unos días y como siempre, los acompaño con mi oración. Dios los bendiga.